y como fue pongas de trucha no ya sabe porque vino la semana mía como así mi amor no entiendo pues la semana santa porque más santa que su novia ninguna bueno ya mi amor para donde es que me va a llevar para donde es que nos vamos a perder a pagar penitencia a recibir todas las bendiciones del señor a que me le arrodille para donde es píntemela nomás papi que yo las coloreo si amor la invito a la finca listo amor así quedamos te preguntan dices que te secuestraron ay ay que te amarraron que te vendaron y que no sabías donde te llevaron es que mi tía dijo que se iba a ir para una finca y que la amarraron y de domingo pues que la soltaron ah como así maribel es que nos vamos a una finca ay mi hijita es que nos vamos nos vamos me suena batallón ah o sea que si va a ir no uy no definitivamente que tristeza con usted maribel ni siquiera porque vamos a entrar a la semana santa usted reprende en el rabo reprima mamita esos deseos de bandida y si no me lleva voy a zapiarla con mi mamá o yo ya sabe la regañaron que vida tan berraca bueno 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 respete controles a bisagra que estamos en semana santa hola ay que pereza suegra y según usted que otra cosita no se puede hacer en semana santa no se puede decir grosería no se puede ver televisión no se puede comer carnes rojas mucho menos carne en rollo porque queda pegada hola morocha hoy no se bañeca hoy es pecado hoy se bañan las mulas pecado que la pasa poniendo los cachos a la mujer todo el año y eso si no es pecado que fastidiosa vieja que me tocó de suegras que fastidiosa vieja que me tocó de suegras que fastidiosa vieja que me tocó de suegras que fastidiosa vieja que me cansó la de suegras vaya a la velarosa de lecho ya empezó la agitada esta acuérdese que estamos en semana santa y es malo decir groserías si amigas iba contando el hijo de la señora Berenice salió marido y la hija de la señora que sabemos que está pasando bandida bueno amor ahorita si yo medio severa acomodada de matriz va a poner música para hacer oficio una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la vela y hacia arriba una gatita que le guste apague esa música le está haciendo morcillas al diablo escuchar música también es pecado ay que va suegra a usted de las personas que se las da de santa solamente en semana santa pero todo el año se la pasan chismoseando y también me he dado cuenta que usted es una mentirosa porque usted me dijo que si yo comía carne en rollo me quedaba pegado cierto amor que no nos quedamos pegados pero no nos quedamos pegados y 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